El Departamento Juvenil de la Iglesia Salem presenta la poesía coral del Salmo 34 con el tema, la protección divina. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él huyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron arreglosados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que contiene. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová, oídme. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios para la vida. Apártate del mal, veas el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al temor de él. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de él. Claman los justos y Jehová odie y los libra de todas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva los conflictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Jehová guarda todos sus huesos y uno de ellos será quebrantado. Matará al mal o la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando se les confía. ¡Suscríbete al canal!